Y aquí al final estamos intentando ayudar a gente a tomar las decisiones correctas en el tren nacional, tanto en Search como en Performance Market. Yo creo que la primera pregunta que nosotros solemos hacer en este caso es si tu targeting es por país o por idioma. Si vas a en serie a apostar por Francia, entonces será bueno que tengas tu FR o tu, sabes, como dominio propio. Lo principal es recordar como el historial de tu usuario, ¿vale? Para un usuario que ya te haya visitado antes, en general sírvele siempre la versión que ya hubiera visitado previamente. Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Hola, marketer. Ya estoy de vuelta. ¿Qué tal ese par de programas con las entras de Rafa? Ya ves que te dejé en buenas manos. Toca ponerse al día pronto porque nos esperan tres meses muy intensos en Marketing for E-Commerce, empezando por el Next Big Season del jueves 14 de septiembre en Madrid, que si no lo has visto aún, te dejo la info en notas. Uno de los temas SEO más complejos es cómo enfocar la estrategia de internacionalización. Muchas veces se parte ya de un dominio con trayectoria y toca comer lentejas, apoyarse en lo que ya hay y empujar. Pero si empezásemos de cero, con una visión global, ¿hay una solución perfecta? Para tratar de encontrar una respuesta, hemos liado a tres especialistas SEO. Alex Karnatowski, CEO de la agencia Convertix, que precisamente dio una charla sobre este tema en el último Digital One to One y fue un poco donde salió esta conversación. Juan González Villa, que es el CEO de cabecera en Marketing for E-Commerce y director de la agencia USEO. Y Víctor García Parra, director de marketing de grupo Todo Luminosos y gran amante del mundo del posicionamiento orgánico. Vamos con ello. Tras el verano, todos estamos con la cabeza fresca, pensando en retos para el nuevo curso. Y entre ellos está el cómo mejorar mis destrezas profesionales. Si quieres formarte para trabajar como e-commerce specialist o e-commerce manager, hemos diseñado con la Marketing for E-Commerce Academy el curso perfecto para ti. Empieza a finales de septiembre. Programa intensivo, dos meses, dos sesiones a la semana, en directo, en remoto, con los mejores profesionales del sector en cada tema. Esto todo por 1.500 euros. Y si clicas en el enlace de las notas, si vienes del podcast, te hacemos un 10% de descuento con el código PODCAST. Tienes toda la info en academy.marketing4ecommerce.net. Marketing for E-Commerce. Learn with us. Come learn with us. Come to learn with us. Bueno, vamos a ir uno por uno. Alex Karnatowski, muy buenos días. Buenos días, Rubén. Víctor García Parra, buenas. Hola, muy buenas. Y Juan González Villa, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Rubén? Vale. Esto es para que vayáis identificando voces. Son tres chicos y yo también. Va a ser un poco complicado, creáis, por defecto. Así que recordaré sus nombres de vez en cuando para que vayamos identificando. Empecemos entonces primero por conocer a quién tenemos aquí. En este orden que decíamos, háblanos, Alex Karnatowski. ¿Cuántos años llevas trabajando en SEO y de qué va eso de Convertix? En SEO creo que llevo unos 11 o 12 años ahora, más o menos. En la parte digital, no sé, 15 por ahí. Y Convertix es un proyecto que empieza en 2011 en España, o fundado con unos ex-Googlers de la parte de... En aquel entonces se llamaba Google AdWords. Hay gente que todavía lo usa, pero realmente es Google Ads. Era una agencia enfocada a performance marketing en sus primeros años. Y ya con el paso de los años también hemos ido añadiendo diferentes servicios. Y realmente en la parte de SEO empecé a trabajar en otra agencia que confundé hace unos 10 años ahora y ha salido de aquella. Y yo creo que la parte de SEO empecé a convertir en una agencia sobre todo enfocada a la parte internacional. Como creo que habéis notado, no soy malagueño ni madrileño, soy hermano. Llevo aquí un poco más de una década. Y 70 o 80% de nuestros clientes realmente son o internacionales que están en España, han expandido o quieren expandir, o realmente clientes sobre todo en zona europea. Y no obstante he trabajado también con mis equipos en países como Dubái, Grecia, Estados Unidos, Canadá. Creo que hay más de 20 países. Y yo creo que la temática es internacional. Y aquí acabo un poco la presentación. Viene un poco heredada desde la cuna porque he nacido en un entorno internacional. Hemos vivido en 6 países. Y aquí al final estamos intentando ayudar a gente a tomar las decisiones correctas en el entorno nacional, tanto en Search como en Performance Marketing. Sí, pinta que en la parte internacional algo estás trabajando. Vamos entonces a ver algo más de eso. Víctor García Parra, cuéntanos. Bueno, pues yo llevo casi 8 años en el sector del marketing digital, sobre todo en la parte especial del SEO. Primero empecé a la universidad con proyectos propios, aprendiendo un poquito por mi cuenta. Luego ya entré a trabajar en diversas empresas, he trabajado en agencias. Y llevo ya 5 años trabajando en grupos todoluminosos, que además en pandemia aprovechamos para internacionalizar y lanzar a varios países europeos. Por lo cual también, tanto con esta empresa como con algunos clientes que he llevado en el pasado, también he tocado este tema y creo que es algo interesante y que da para debate. Muy bien, ahora veremos cómo lo hicisteis vosotros. Juan González Villa, arroba SEOestratega. Useo, cuéntanos. Pues yo voy a cumplir ahora 10 años trabajando en SEO, SEO para clientes. Haciendo SEO un poquito antes porque lo hacía para mí mismo, pero mi primer cliente que yo recuerde a que le hice SEO fue en la segunda mitad de 2013, o sea que sí, justo ahora 10 años. Y en cuanto a experiencia con internacional, pues bueno, diría que no soy tan... No he llegado a estar tan disperso por el mundo como Alex. En general me centro más... Los proyectos con los que trabajamos suelen ser más bien desde España hacia países europeos, sobre todo el núcleo que lo que más trabajo es Portugal, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y tal. Esos son los países con los que más solemos trabajar y tal. Pero también he hecho un poco como la viceversa, ¿no? Desde clientes desde Estados Unidos, Reino Unido que estaban interesados en España o en algún otro país europeo y tal. Eso también lo he hecho. Tengo mucha menos experiencia, aunque a veces ha habido algo en países que no resultan un poquito más exóticos, como hacia China, hacia Rusia, hacia otros países asiáticos y tal. En algún proyecto lo he tocado, pero claro, ahí está un poco la barrera del idioma, que ya veremos que es una cosa que es muy importante. O sea, hacer SEO tiene una parte técnica, está claro, la parte técnica no cambia para hacer SEO para afuera. Es algo que sean otros buscadores y tengan otros requisitos técnicos, pero no suele ser. Son parecidos a Google. Pero luego está la parte del contenido. O sea, cuando estás trabajando con contenido a ciegas, ¿no? Porque prácticamente a ciegas, porque no conoces, no tienes ni idea de Indonesia o de tal, pues entonces es difícil. Entonces, yo ahí en general no suelo entrar o por lo menos si me piden que lo haga, pues soy transparente del principio y decir, a ver, aquí hay una parte en la que necesitamos a alguien que conozca este idioma y tal, porque si no estoy más limitado a idiomas que conozco un poco mejor. No hablo, no os penséis que hablo portugués, italiano, francés, alemán, alguna cosilla. Además, sí que es verdad que hablo idiomas o no entiendo algo. Inglés sí lo entiendo bien y por eso sí que es el país con el que más he trabajado. Vale, pues vamos a meternos entonces en lo del SEO internacional. Voy a ir metiéndonos en el tema. Empezamos ahora por Víctor. ¿Cómo implementaste tú esa estrategia internacional? ¿Qué pasos seguiste? Bueno, pues lo que hicimos fue, primero, organizar bien todo, conocer los nuevos mercados, porque realmente puede ser que en España nos encontremos que hay un nicho muy bueno, porque hay pocos competidores, pero a lo mejor, por poner un ejemplo, en Francia, puede ocurrir que ya esté el mercado copado y que tengamos que trabajarlo de otra manera. También, lógicamente, tenemos que conocer el público al que llegamos, porque quizá las características que tenga este tipo de clientes sean muy diferentes de un país a otro. Si hablamos de Europa, que en el caso en el que decimos nosotros, dentro de lo que cabe, pues aunque haya barreras de idiomas, es un público relativamente similar. Pero como decía Juan, si te vas a mejor a China o a otros países asiáticos, va a cambiar muchísimo el tipo de cliente. Una vez ya conoces esto y ya decides entrar, pues sí que tendrías que hacer diferentes apartados técnicos de configuración de la web, pues lo que vamos a hablar luego, de qué manera vamos a poner las URLs, todo el tema hreflang, etcétera. También, lógicamente, tenemos que hacer un keyword research, porque al final no va a ser un copia-pega de traduzco pulseras luminosas al inglés y ya está. Pueden utilizar otra tipología de sinónimos, de qué manera buscan, otras instrucciones de búsqueda, etcétera. Entonces, de esa manera vamos a tener ya la forma en la que buscan los usuarios, ya con eso vamos a construir una arquitectura web, un menú, etcétera. Y luego también otros temas que entiendo que hablaremos después, pues todo el tema de traducciones, de qué manera podemos traducir mejor, si copia-pega, si no, por anticiparlo un poquito, pues lógicamente, si contamos con un equipo propio, pues mucho mejor, para no simplemente hacer un Google Translate, sino adaptar esos contenidos. Y otra cosa que tampoco nos podemos olvidar, el link building. También dependiendo de la estrategia de URLs, pues nos vamos a tener que enfocar de una manera u otra en esa autoridad de dominio. Con lo cual creo que haciendo un global, bajo mi punto de vista, y de la manera que lo hemos trabajado, ha sido eso como las piezas clave, aunque lógicamente hay otras muchas cosas a tener en cuenta. Alex, ¿algún paso que creas que se ha saltado, Víctor? ¿O cuáles son los pasos a la vez que sueles plantear vosotros con vuestros clientes para trabajar en el internacional? Una muy buena pregunta. Creo que Víctor ha hecho un bastante buen resumen. Yo creo que aquí, lo que ha dicho él, hay bastantes detalles donde podemos estancar. Yo creo que una parte que a lo mejor destacaré yo ahora en cuanto a nuestros clientes o proyectos donde participamos, son dos puntos. Como ustedes venían a ir, uno es lo mismo encontrar un proyecto que ya está en 10 países y tienes que ahora sacar lo mejor de lo que ya está montado, o incluso cambiar un poco el tema de dominios de arquitectura, que cuando un cliente, un ejemplo, un cliente español, que ya factura 3, 5, 10 millones, y dice yo quiero ir a un mercado, pero no lo tengo tan claro. Puedo tener aquí por cercanía, creo que también Juan lo ha dicho, lo típico o la mayoría de los negocios que encontramos podrían estar utilizados en Portugal, porque son los mismos portes y en suelo de Ibérica, vale. O Francia, que también está bastante cerca y por lo menos una parte de Francia podría tener un comportamiento parecido. Dicho parecido, datos que luego te muestran otras cosas. O la gente dice Italia, porque por cultura e idioma nos cuesta menos de conectar ahí, porque Alemania ya es otro bicho y cuando te hablo de Polonia, República Checa, Hungría, estamos hablando ya prácticamente de una estructura semántica a veces completamente diferente. Entonces yo creo que la dificultad quizás en ciertos proyectos es también dar el consejo al cliente cómo elegir el país o cuáles son los primeros países donde podría entrar, porque ya no hablamos de SEO, estamos hablando ya de business, del negocio, él al final con ciertos consejos SEO lógicos que le funcionen, pero también tiene que estar muy conectado con el negocio. Entonces yo creo que si puedo destacar una parte es también estudiar primero todas estas ventajas que USP's tienes, tienes ya marca o no, porque hemos encontrado webs que han operado solo en España, pero a lo mejor tiene un volumen de búsquedas por marca bastante grande en Italia, pero el cliente quiere ir a Francia porque por Amazon vende más ahí. Entonces yo creo que empezamos a diferenciar también ahora los canales donde él a lo mejor ya ha hecho proof of concept, porque el marketplace está bien, pero no necesariamente para SEO nos sirve como proof of concept, porque Amazon genera el tráfico y a lo mejor tiene un producto nicho que además por precio encaja bien y además por los portes que tú cobras son menores. Esto es un asunto de cómo elegir o cómo das consejos, cuáles son los primeros mercados donde salir. Y yo creo que en el segundo... Eso es interesante porque, claro, bajo mi punto de vista, me imaginaría que lo habitual es que a vosotros ya lleguen con la decisión tomada. Hola, Alex, quiero internacionalizarme a Alemania. Dime cómo lo hago. Que te den la oportunidad de meter mano un poco en la decisión de negocio ya es interesante. Y yo te diría que quizás en el pasado he trabajado mucho más con marcas bien establecidas y grandes. Imagínate, no sé, tú te doy un ejemplo, un Zara, un Pimbalola, de hecho he trabajado con Pimbalola, un Havaianas, que ya tienen claro los mercados, tienen venta off también. A lo mejor marca de ropa que ya se vende en las calles, tienen tiendas físicas, entonces ya tiene un camino marcado. Pero cuando hablamos de un pure player, que a lo mejor ha nacido aquí en España hace 10 años, hace 8 años y lo ha hecho muy bien, no necesariamente es el caso que él tiene tan claro. Lo tiene claro hasta cierto punto. Pero luego, por ejemplo, me he encontrado casos, sobre todo en el tema de retail, deportes técnicos, ropa técnica. Hombre, la gente mira para el mercado grande como Alemania y dice, tú eres alemán, sabrás cómo hacerlo. Digo, sí. Pero digo, mira, fíjate, tu producto que tú tienes, probablemente tendría más público objetivo que en Polonia. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una comunidad muy grande de escalada, de powerlifting, deportes de aventura. Entonces, hay gente que intenta muchas veces mirar a los grandes, a marcas grandes y dice, yo también tengo que estar ahí. Y a veces yo creo que se equivoca, cual es al medio, o por lo menos no tiene en cuenta, estos mercados que a lo mejor no hay tanta competencia. Yo desde luego, ahora mismo, en un sector como electrónica, no sé si entraría a una Alemania, a una Italia, a estos mercados UK, porque está muy complicado. Pero a lo mejor te ofrecen otro tipo de mercado es una opción. Interesante. Juan, ¿cómo serían tus pasos para llevar a un cliente internacional? Son bastante parecidos a los que ya han dicho tanto Víctor como Alex. Yo sí tengo experiencia de eso un poco que has dicho, de que ya te vienen con los países elegidos. Y efectivamente estoy de acuerdo con Alex en que a veces que pretenden, es como decir, en estos países, como hay mucha población y hay un buen nivel adquisitivo, tenemos que estar y tenemos que vender tanto comparado con España, ¿no? Entonces, ala, tú SEO, haz que ocurrir. Hazlo. Make it happen. Ojalá fuera así, pero efectivamente hay más cosas a considerar, ¿no? O sea, hay falta un poquito, es un momento en el que se puede introducir la estrategia, ¿no? Y decir, a ver, en Alemania puedes tener esta ventaja respecto a lo que ya hay, pero vas a tener esta otra desventaja. Y una desventaja muy habitual es que la mayoría, cuando viene el cliente planteándolo así, suele ocurrir la mayoría de los casos que no tiene marca, no tiene marca en esos países. Y hacer marca, hombre, el SEO puede contribuir a hacer marca en una forma un poquito secundaria o tal, pero no es la labor, ni mucho menos fundamental del SEO, ¿no? Entonces, el SEO ahí puede ir acompañando, puede asegurarse de que no haya grandes errores técnicos y tal, pero no puede suplir lo fundamental, ¿no? Entonces, creo que nuestra labor, cuando viene un proyecto así, es un poquito tratar de reconducirlo a decirle, a ver, si a Alemania podemos ir y no tiene mucho coste, tener la web y tenerla bien optimizada y tal, pero no esperes a corto o medio plazo los mismos resultados que puedes conseguir simplemente en Portugal, o que puedes conseguir en otro país. Digo Portugal y por conectarlo un poco con lo que ha dicho Alex, porque efectivamente en Portugal pasan dos cosas. Una, que para el vendedor está muy bien, porque efectivamente, pues es como un poco la misma estructura logística y tal que para España. Y luego, a efectos del comprador, lo que ocurre es que el comprador portugués está súper acostumbrado a comprar en tiendas españolas, ¿vale? Suele darse, dependiendo del nicho, pero que no hay grandes players ya establecidos en Portugal como marca portuguesa, y entonces están muy acostumbrados, esto desde el principio de internet, a comprar en los grandes players establecidos en España. Entonces, convencerle de que compre en un nuevo vendedor español, aunque no tenga marca previa en Portugal, es bastante fácil. Lo puedes hacer, efectivamente, pues mediante SEO. Realmente te posicionas en una serie de palabras claves, que además suele darse que en Portugal puede ser también que haya menos competencia orgánica en otros países grandes como Alemania y Reino Unido. Entonces, tú te posicionas y a partir de ahí el usuario, que nunca antes había visto tu marca, a lo mejor, pues ya se acostumbra a comprar. Dice, oye, esto está muy bien, te empiezan a llegar reseñas, llega muy rápido, todo el servicio muy bien y tal. Y entonces, pues montas una estructura y te empieza a ir bien en Portugal. Que esto ocurra así en otros países, ya mercados más consolidados y en el que no están tan acostumbrados a comprar de un vendedor español sin conocer su marca de nada, pues no es común y entonces hay que a veces acceder a otro tipo de trabajos, ¿vale? También aquí podemos entrar ya, si queréis, perdona, les dejo, introduzco un poco el tema y ya hablamos del tema de los dominios de tensión de país, ¿vale? Porque en Alemania, en Reino Unido, en Francia también, están muy acostumbrados a que la web en la que van a visitar, en la que van a comprar, que tenga el .d, el .co, .uk, el .fr y tal. Cuando no lo hay, les puede parecer una web un poquito rara, como que no estén muy acostumbrados a verlas. Casi te diría que, por ejemplo, en Reino Unido es que el 90% de las webs que visitan habitualmente lo llevan, .co, .uk. Aunque sea una multinacional americana, suele tener una web con extensión de dominio de Reino Unido porque es lo que el gran público está acostumbrado. Entonces, para esos países en general te conviene eso, simplemente por ser parecido a lo que son los grandes allí. Una falsita, Juan, o todos. Yo creo que antes os he comentado que hay dos puntos que quiere añadir Víctor. Uno ya os he elaborado el tema de elegir el mercado. El segundo va justo en línea con lo que dice Juan. A nosotros también llegan players, por ejemplo, imagínate una vez, me invento ahora un nombre. Imagínate a alguien que se llama Lencería Bonita.es y dice, yo quiero salir a Alemania, ¿qué hago? Y tú dices, puf, un alemán esto no sabe ni pronunciar ni escribir. Tienes ya, para empezar, ¿qué haces con tu madre? No la tengas. Es que incluso si intentas crearla, tú no eres un Befska, tú no eres un Sara, que además son nombres, aunque complicados, son cortos. Lencería Bonita.es, ¿no? Otro caso es, y tú Rubén le conoces bastante bien, en mi camino, he cruzado los caminos con Víctor Juárez, ya tiene mi tienda de arte, hace muchos años, en 2014, 2015 ya. Claro, ellos ya tenían aquella problemática. Mi tienda de arte hoy en día está en la boca de todos, pero, y a lo mejor, pocas veces he oído a la gente hablar, que la marca a nivel internacional, el dominio es kraftelier, porque mi tienda de arte, en un país como Francia o Alemania, no va a tirar, ¿no? Nosotros ya en su momento hemos tenido cierta dificultad trabajar con dos marcas, dos dominios distintos, porque no tiran de esto. Yo creo que querían de allí esta parte, no es lo mismo que te viene alguien que podría tener un nombre, que te podría servir en muchos países, no digo en todos, y quiero excluir aquí países como China y Tailandia, porque esto es otra película, ¿vale? Pero te hablo de Europa, entonces yo creo que ahí, claro, ¿qué haces ahora? No es que solo tienes que pensar en el punto de EFR o lo que sea, que es un tema aparte, cambias el nombre, lo cambias para todo el negocio, lanzas a nivel internacional con otra marca, son buenas preguntas. Ahí debo comunicarte en exclusiva, Alex Karnatowski, que mi tienda de arte ya no existe. Ha cambiado su marca oficialmente también en España a Craftelier. ¡Guau! Esto era público todavía. Esto era público todavía. Justo porque este caso lo recuerdo, ¿no? En plan, era mi tienda de arte, internacionalizó como Craftelier, pero es cierto que es lo que tú dices, en plan, es complicado mantener esa duplicidad de marca para siempre. ¿Qué pasa? Que aunque sabes que la buena es Craftelier, como pesa tanto en España mi tienda de arte, pues te da reparos, miedos, bla, 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 pues que sepas que hace, es cuestión de semanas, esto fue hace muy poco. ¡Tá, a mí me esperaba! No, no, pero que al final es un buen ejemplo por esto, ¿no? Porque hasta en un caso como este, que era paradigmático, en algún momento, tardarás más o menos, acabas arreglándolo, porque esa duplicidad de marca no tiene ningún sentido. Es como lo de Atida en su momento, ¿no? Con, por acuerdo, si era mi pharma, que desde que los compran, oye, tardará más o menos, pero lo normal es que en algún momento acaben integrando marca del tío, ¿no? Sí, eso pasa, por ejemplo, con The Fork, que en España se llamaba El Tenedor, y al final por unificar marca, pues dijeron, pues en España también, y al final no nos complicamos. Y yo creo que al final es lo mejor. Si tienes que adaptar X países internacionales, pues quizá tienes que cambiar otros y aglutinar y que realmente puedan verte como una marca internacional y no haya eso, complicaciones de idioma, etc. Por lo menos a nivel europeo, luego ya países asiáticos, etc., pues tienes que tomar quizá otras decisiones. Que hay casos, yo recuerdo, y creo que aún está en esa situación, opiniones verificadas, ¿no? Esta herramienta de opiniones verificadas que tiene en cada idioma, en francés, opiniones verificadas, en italiano, opiniones verificadas, es decir, que en cada país tiene la adaptación de idioma en el dominio, que deja claramente que va a irse a dominio propio por país, pero cambiando incluso la marca, ¿no? Nos hemos metido de lleno en lo que era el tema principal de este asunto, que era lo de cómo se hace para decidir la estructura de dominios. Como Alex y Juan ya han dado así un par de pinceladas, Víctor, ya no digo el total, pero tu favorita, en plan, ¿qué dirías? ¿Para mí lo ideal? ¿O cómo lo resolviste con todo lo minosos? Claro, pues para mí lo ideal sería, lógicamente teniendo en cuenta un montón de temas de marca, etc., la que ya han comentado, pues sería a través de subdirectorios, ¿no? En el que podamos utilizar, pues a nivel SEO, pues de toda esa autoridad de dominio que la que ya contábamos, al final pongamos, pues mitienda.com barra S o barra FR, etc. Sería lo ideal porque vamos a aprovechar todo eso. Pero claro, al final tiene un montón de, o puede tener un montón de complicaciones en base a todo lo que han comentado, con lo cual, al final te tienes que adaptar. También si tienes el subdirectorio, pues puedes tener esos problemas de velocidad de carga, sobre todo si no tienes una IP con un hosting propio en cada uno de los países, sobre todo si son países que están bastante lejos. Pero, por ejemplo, nosotros en el grupo Toro Luminoso sí que lo hemos realizado de esta manera porque creíamos que era la que iba a funcionar mejor, sobre todo viendo el sector, que es un sector muy de nicho y realmente es algo que ha funcionado. Y con otros clientes con los que he trabajado en el pasado, también, si existe esa opción, me suelo gustar más trabajar de esa manera. Tenemos ya un candidato que es el dominio global con subdirectorios, con el barra por país, ¿no? Es decir, barra es, barra en. Por poner en situación, las opciones generales suelen ser dominio internacional global con subdirectorios por país, que es lo que tú acabas de decir. Otro sería dominio internacional con subdirectorio por país e idioma, porque, claro, es, sirve para también México o debería haber un es-mx, un es-co, un es-no sé qué. Esa sería una segunda opción. Otra es la de dominio internacional con el subdominio, que sería es, punto, grupo todo luminoso y toda esta parte. Y después el dominio por país, que según lo que había dicho Juan González Villa, yo no sé si recuerdo si fue Juan o Alex, lo de que hay países como UK o como Alemania que están muy acostumbrados a que si no tienes el punto UK van a verte raro. Entonces, Juan, cuéntame, ¿cuál sería tu opción ideal? A ver, perdona que me acuda, como dice Depende, ¿no? Había tardado mucho en aparecer el Depende. Es una pregunta típica del SEO y la respuesta típica es el Depende, ¿no? Lo que dice Víctor está bastante bien, o sea, realmente hay toda una corriente en el SEO muy a favor de los directorios, ¿no? De los subfolders, no solo para esto, sino para todo. Pues el blog mejor en un directorio que en otras opciones. Eso está bien, pero como digo, a ver, aquí no estamos hablando estrictamente de SEO. El SEO internacional, lamentablemente, no es solo SEO. O sea, eso yo lo tengo clarísimo. Entonces, cualquier beneficio, digamos, como un poquito más técnico que le puedas ver al hecho, pues hombre, si lo tengo dentro de un subdirectorio, aprovecho ya el presupuesto rastreo que tiene mi dominio, la popularidad que tiene mi dominio, tal, eso sí, eso vale, pues queda ahí como un factor SEO, pero luego está el factor más de estrategia y más de cómo te adaptas a los países a los que atacas, ¿no? Entonces, si dentro de tu estrategia vas a ir a muchos países, no a unos pocos, y si además vas a tener poco en algunos de estos países, pero poco de verdad, no que sea uno al que vas, pues también meto este país, sino que vas a tener poco de verdad en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, lo que tenía un poquito también en ese paquete, yo creo que sin lamentablemente tener un dominio por país que tenga la extensión, lo vas a pasar un poquito mal en esos tres, cuatro mercados, ¿vale? Quizá Italia el que más chance puede que tengas, pero en los otros tres te va a costar, porque vas a llegar hasta cierto punto, o sea, en las hotels, donde haya poca competencia, venga, vale, pero en llegar al gran público y tal, y ya no estoy hablando solo de SEO, sino de todo, llegar al gran público en esos países en general, o sea, porque es una cosa muy, muy, muy nicho, muy hotel, ya digo. Vale, entonces, lo que tú dices es que para estos cuatro países principales de Europa, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido, son muy, muy solicitos para tener su propio dominio local. Esto se podría resolver aquí en Lucubro, teniendo el todoluminosos.com barra it y que eso se redireccione a un dominio local, o esto ya es una jibarada demasiado extraña. Alex Karnatowski. Uf, sería un caso externo, vale, directamente yo creo que es o montastoluminosos.it y ya está, porque lo de .com barra it sería raro, no obstante, yo he visto estos casos que lo usan como una homepage y a través de esta homepage pueden enviar al dominio local. A nivel de experiencia de usuario, malísimo, a priori, y tiene raro una homepage en un sitio y luego en otro, duplicidad de homepage, yo creo que aquí acabaría con tantas casuísticas que yo preferiría personalmente en base a mi experiencia tener ya si haces esto .it y se acabó, entonces tú podrías estar en la .com, cambias la bandera al idioma, te va a otro dominio como en TripAdvisor, como en otros sitios, creo que para el usuario es más natural esta navegación que acabaron en Language Selected, tienes una homepage y de ahí de repente acabas en tercer sitio. Yo creo que esto ya es un poco más del pasado y nunca me gustó. Y luego la doble juego, pero yo aquí voy a un paso antes que habéis dicho y yo creo que también no sé si me ibas a hacer la pregunta cuál es mi caso preferido. Venga, estás deseando responderla. Sí, porque es un tema que digo, a ver, intentaré subirlo porque es un podcast, no es una ponencia o un workshop de cinco horas. Yo creo que depende, pero los dependes los voy a elaborar yo aquí gratuitamente. Yo creo que la primera pregunta que nosotros solemos hacer en este caso es una de las primeras, es si tu targeting es por país o por idioma, ¿vale? Porque es muy fácil de decir en punto de que yo, Juan, parcialmente estoy de acuerdo con lo que tú decías, ¿por qué? Sobre todo en punto de .co.uk te lo doy y ahí yo creo que estoy de acuerdo que he venido también de Inglaterra, el inglés es muy típico .co.uk, yo mismo tenía mi email incluso así, es muy acostumbrado. En el punto de o el idioma alemán es un poco diferente porque estamos hablando que para muchos negocios hablan de la región Dach, Deutschland, Österreich, ¿no? Schweiz, Suiza, Austria. ¿Qué ocurre aquí? Históricamente el índex alemán tenía más resultados y más calidad que el índex austriaco y suizo porque en Suiza tienes otro bicho raro que tienes tres idiomas, no obstante la mitad o más es alemán pero luego tienes el francés italiano y todo el tema cross-order depende del sector que estás que puede fastidiar porque de repente contigo francés se franquean en Suiza, contigo italianos también o viceversa. Entonces, yo sé que los austriacos sobre todo donde también he vivido un poco cuando buscan información sobre todo tipo blog, no te hablo ahora de producto porque el producto los e-commerce suelen posicionar bien pero el contenido tipo blog, a veces tú sí tienes la casuística que una web suiza tiene mejor contenido que una web alemana o viceversa, no obstante en el pasado los contenidos alemanes por la cantidad y calidad sí que tenían ocupaban una parte de top 10 en Google. Entonces, ahí estoy de acuerdo con Juan cuando dice oye, cuidado aquí por tema del dominio porque el austriaco es algo de acción a un punto de E pero cuando tienes una punto com barra de E que es language parameter no tiene tanta problemática porque considera como un contenido alemán pero no necesariamente de alemán. Entonces, yo creo que aquí he tocado un tema que es language country targeting. Entonces, yo creo que aquí si cogemos una punto com para un retail probablemente sería más adecuado porque podrías trabajar con DAT, DED, DSH. ¿Vale? Esto es un tema que es muy importante. ¿Qué pasa con el language country targeting? Lo conectas ahora cantidad de URLs. Cuando hablamos de un e-commerce y el grupo.com podríamos estar de acuerdo podría ser una solución bastante válida para muchos casos pero ¿qué pasa con webs tipo Triple Advisor, Pinterest, incluso Salando que es muy grande en e-commerce? Pues ahí vas a mi experiencia con varios de estos proyectos cuando pasas de un millón de URLs para arriba quizás podría estar el número en 500.000. Tú aquí tienes la dificultad con el croleo o indexación de Google esto si haces un log file análisis te das cuenta muy rápido que tus contenidos en inglés podrían ser muy dominantes porque el idioma inglés es bastante grande muchas webs de este tipo tiran a partir del idioma inglés traducciones al resto de países el blog tira de ahí también entonces tú cuando llegas a dominios locales puede ser que pierdes fuerza y cantidad. Entonces lo que hemos visto nosotros aquí en el pasado que por ejemplo un Pinterest que está bueno .com ha ido en algún momento a subdominios y luego 10 list locales ¿por qué? porque la mitad de sus contenidos en un idioma francés alemán ni siquiera ni se indexaba por la cantidad de imágenes que tiene que procesar TripAdvisor ha hecho lo mismo los grandes se lo pueden permitir porque luego detrás tienen muchos dólares o euros en marketing mucha comunicación son marcas tan grandes que no ¿quién es el compitidor de Pinterest? pues yo casi ni sabría ¿no? quiero simplificar ¿quién es el compitidor TripAdvisor cuando viajas? pues tengo dificultad de decirte un único porque luego en cada país podrían existir los suyos pero a nivel global es difícil ¿qué pasa con un Apple? Apple.com ¿por qué no lo tiene local? realmente tiene poco producto y tira a través de la autoridad de la .com Domain Authority para todos los países resulta más fácil entonces primer punto Language Country Target segundo cantidad de URLs si me queréis parar por favor tengo solo dos recursos recursos si la gente cuando empieza y tiene esta idea de montar dominios y como Juan dice para ciertos mercados es punto de ferro y punto de si siempre y cuando ellos tienen una estrategia local de marketing comunicación digital PR porque si no lo que ha dicho Víctor yo lanzando por ejemplo con la .com tengo la ventaja de probablemente que voy a tener el mismo Domain Authority para todos sitios necesito SEO local incluyendo vamos a llamarlo digital PR no me gusta personalmente ni enlaces al uso pero está claro algunos gestos hay que tener y si no lo tienes tienes un problema porque vas a lanzar un dominio que va a estar muy pobre aislado del resto de negocio no se aprovecha nada del tirón principal entonces si no tienes esta estrategia la gente lo hace pasa año dos, tres nos viene y dice no me ha funcionado tú miras y dices vale lo tenía claro recursos entonces esto sector un sector y he trabajado un poco con el pasado que no me gusta tanto el sector pero bueno casino gambling sectores de área gris te podría hablar de triple P de Google algo que es porn pills and poker que ocurre aquí es muy común en este sector ver penalizaciones antiguamente manuales hoy en día casi todo ya es algorítmico y hablamos de algo filters ¿qué ocurre? si tú sabes que te mueves en este tipo de sectores yo pienso que subdominios en nuestra experiencia es mejor porque Google raramente salvo que tú has montado algo muy pirata salvo que es esto Google cuando aplica los algo filters muchas veces lo podría aplicar a subdominios y no a tola.com entonces ahí tienes la ventaja de que podrías realmente luego tratar con un penalty a nivel de subdominio y no a nivel de T&D entonces el impacto negativo es mucho menor a todo tu negocio imagínate salir de una penalización de una .com de 20 países o hacerlo por aquellos 2-3 países que justo en este app le han pillado por enlaces malos en Rusia o de Boromanía o de Boromanía son tópicos pero es verdad y último punto si eres una marca retail que no superas 20-30-50 mil niveles probablemente yo me quedaría con la .com porque se trata ya también aquí de que la mayoría tira de un prestashop magento Salesforce de algo más habitual y montar ahí un entorno demasiado complejo te costaría demasiado dinero de mantenimiento de optimización etcétera y aquí paro gracias por escuchar esto pero yo creo que son puntos muy válidos ves como no depende ves como no depende Rubén suerte que iba a dar su favorita porque al final las he mencionado todas la mayoría de nuestros clientes hoy en día suelen ser suelen ser digo marcas de retail y e-commerce de retail y fashion de este tipo esto es un poco más de lo que yo trato hoy en día internacionales que hablamos de mínimo dos países no más de diez no suele tener estos hoy en día no suele tener clientes con más de 100 150 mil niveles a nivel de e-commerce internacional si a nivel de biggen o lo que sea podría ser entonces yo ahí tiro que casi todos acabamos con la .com como principal luego entran los detalles como ha dicho Juan acabo de hablar con clientes hace poco que quieren lanzar la web el idioma alemán pero no quieren las tres versiones es lógico que tienen que ir por language y no por país porque si monta un dominio nombre .de pues lo tiene mal para Austria y Suiza entonces ahí le hemos dado el consejo que la .com el idioma de la usa para tres países es lo más lógico lo que sí que me queda claro de lo que os estoy escuchando es que lo de los subdominios está bastante de capa caída ¿no? solo lo habéis mencionado en el caso de Alex para entornos grises delicados donde así te puede salvar en el caso de que te penalicen que solo te estropeen una parte entiendo que esa parte de montar el es .no sé cuánto de .no sé cuánto es lo menos habitual porque al final ni generas en el usuario la sensación de estar siendo local de su país porque no es un .co .uk ni te beneficias ¿no? porque es como dominios nuevos del peso global del dominio principal ¿no? ¿tiene sentido esto que estoy diciendo? es más o menos así efectivamente conectando con lo que ha dicho ya Alex Google trata cada host o cada subdominio lo suele tratar un poquito como un nuevo sitio ¿vale? ¿y por qué hace esto? porque por ejemplo hay dominios muy grandes como Yahoo o WordPress.com o tal que cada subdominio tiene una cosa de su padre y de su madre entonces no tiene por qué tratar a todo cada subdominio nuevo que haga ser uno de esos como el mismo sitio porque se estaría confundiendo ¿vale? entonces tiende salvo que vea luego por el lazado interno y por cuestiones que ya le permitan estar seguro que es todo lo mismo en principio cuando se encuentra el subdominio nuevo dice bueno pues esto vamos a tratarlo como nuevo entonces efectivamente haciendo esto el subdominio no tienes ni lo mejor de un lado ni lo mejor de otro pero aun así yo sí que querría decir que hasta si alguien lo tiene así no tiene que ir corriendo a cambiarlo ¿vale? porque se puede hacer funcionar bien ¿vale? en cuanto a SEO cualquiera de las fórmulas en realidad puede llegar a funcionar bien Google por ejemplo en su documentación no encontrarás que diga no uséis subdominios o no uséis tal no hace eso lo único que dicen es que uses una URL distinta para cada idioma que no trates de tener todos los idiomas en la misma ¿no? como esos a veces un CMS que le das a un selector de idioma y dentro de la misma URL ahora te sirve el contenido en otro idioma eso para Google es un desastre porque entonces ya ahí estamos hablando de que ponga no de cambiar el dominio sino de que tenga el Slack ¿no? la URL completa a lo mejor está en castellano pero como has cambiado el selector estando la URL en castellano te pone el texto en inglés por ejemplo ¿no? claro eso es que sin haber cambiado la URL en el navegador tú estás viendo la misma URL y que ahora de repente porque tú lo has elegido te sirva el contenido en otro idioma y te oculte el contenido que había previamente en español ¿vale? hecho mal lo único que Google sí que no no hagáis esto porque ahí yo voy a tener muchos problemas para saber cuál es el idioma bueno de esa URL cuál es el idioma correcto de esta URL etcétera porque Google va a llegar ahí y lo va a ver todo ¿vale? simplemente va a ser capaz de depende cómo esté hecho depende cómo se renderice y tal pero probablemente al final va a acabar viendo todos los idiomas y va a decir esto es español el francés es alemán ¿qué es? ¿vale? eso es lo único que no hay que usar una cosita más perdón sí estoy de acuerdo una cosita más cuando la gente monta dominios punto asia punto eu o crea una web en español para Canarias es decir una chereflang para Canarias no existe ¿vale? hay muchas soluciones para tener una web para España y otra para Canarias por todo temas de aduanas tal sí pero no existe una chereflang no pueden convivir los dos en el índex para que todo te funcione claro eso es interesante punto eu y dice no esto es todo inglés para Europa yo creo que ahí también Google tiene documentación oficial que dentro de los languages yo creo que definiciones de idioma o país el continente no es un país claro eso es una cosa interesante las como dos dos pequeños matices que hay que hacer aquí con esto y que ya más o menos has introducido uno tú las URLs en el fondo las puedes llamar como tú quieras pero luego el HR plan tiene que estar correcto ¿vale? ese sería el punto uno y luego el punto dos es que el HR plan lleva dos etiquetitas una de país y otra de idioma pero no puedes poner en el campo que corresponde a país no puedes poner una región si puedes poner un idioma que es el catalán que es un idioma para una región ¿vale? pues no me estoy intentando meter en ningún en ningún charco aquí ¿vale? estamos hablando exclusivamente de serie de cosas técnicas pero lo que no puedes decir es que yo voy a la región de Castilla ¿vale? en la parte no ahí sería España y como no hay un idioma para el español de Castilla no existe en el lenguaje ISO ¿vale? solo de o de mata las cañas no existe eso no puedes tú crearte tus propios HR plan para eso para Canarias o por ejemplo para la Unión Europea tampoco existe no puedes decir en el campo de país poner la Unión Europea o poner Latinoamérica no, no o sea dime un país y luego el idioma que en el caso de los de Latinoamérica sería el español y en el caso de la Unión Europea pues sería uno para inglés y luego el español y luego el país ¿vale? o sea que esas dos cosas yo creo que crean un poquito de confusión la gente llega y se lee la documentación de Google y dice a ver Google está diciendo que hagamos las HR plans así entonces yo tengo que tener las URLs así no ustedes las URLs como tú quieras pero tienen que corresponder a un etiquetado correcto de HR plan que está en el head no se ve no lo ve el usuario cuando pone la URL en el navegador no es ahí donde se plasma es en otro sitio para los bots ¿vale? Víctor al final mira que se han enrollado estos y todo para acabar dándote la razón la pimpala cuatro vueltas para acabar diciendo bueno sí lo más habitual es el subdirectorio bueno a lo mejor decir depende no porque estaba revisando fijaos los ejemplos de los que hablasteis antes Apple claro algo sabrán estos de Apple Apple tiene Apple.com como decía Alex y después tiene literalmente el subdirectorio por país hay algunos casos así más curiosos que por ejemplo en Europa tiene dos posibilidades para Suiza la de CHDE todo junto y la de Swiss que es CHFR la versión en francés no he encontrado la versión en italiano igual la tiene pero no la encontré por aquí pero sí que en general es ese subdirectorio por país es cierto que claro la marca que tiene Apple en plan los de Reino Unido no se le van a enfadar por no sentir que conozcan la marca porque ya la conocen de sobra me he ido a Craftelier que me fío mucho de su criterio de Víctor cómo trabajan ellos con tal ellos han trabajado dominio único y subdirectorio por país idioma que es justo lo que comentaban también como opción aunque no tengan las demasiadas variantes es decir por ejemplo Portugal le pone ptpt pt-pt de Portugal y dirás ah debe ser porque tiene la versión de Brasil entonces tiene la de ptbr por ejemplo no no solo lo tiene de Portugal pero es como oye ya lo hago escalable para cuando dentro de 5 años conquiste el mundo como Apple pues ya te lo tienen preparado para poder tener esa versión es una forma de salvarse de ser escalables para siempre Reino Unido la tienen ENGB la inglés Gran Bretaña de hecho la CECOR idioma y después el país Chile por ejemplo para Chile tiene ESCL español de Chile esta estructura que tiene Craftelier podríamos interpretar que maravilla es decir así no hay donde se le tosa yo creo que sí porque claro si ahora por ejemplo venden en Chile pero no venden en Colombia por poner un ejemplo pero ya tiene esa estructura bien hecha por país y en el momento en el que quieran meterse a Colombia a otros países de Centroamérica o de Centroamérica pues ya van a poder también gestionar bien como hemos comentado idioma y país y dejarlo bien indicado es decir podríamos decir que al final la estructura más escalable y garantista es dominio único con el subdirectorio idioma país aunque asumamos que esto puede haber algún país que si no eres muy conocido como hablábamos de los cuatro mercados principales europeos y tal pueda generarte cierto sesgo de este no es francés así que no le compro ¿no? Juan algo así sí estoy bastante de acuerdo también en la misma línea aunque creo que todos lo tenemos en cuenta señalar que claro que si Apple cometiese algún error en sale en el fondo no importa la gente va directo a Apple por la marca realmente podemos fijarnos podemos aprender de ellos y podemos dar mucho cuidado con decir esto está bien hecho porque lo ha hecho Apple no puede hacer una cosa mal regular y no va a rodar ninguna cabeza ahí seguramente porque da igual porque si en un país tienen posicionalmente un poco más bajo la gente de ese país ya irán ellos a buscar Apple y ya se encargarán de encontrar de comprar mientras que el tipo de clientes con el que en general trabajamos nosotros no son Apple vamos a países donde no somos conocidos ya lo he dicho desde el principio que aquí una de las madres del cordero es que si no tienes marca en el país al que vas aquí faltan muchos cimientos y el SEO no los puede aportar todos pero sí que podemos intentar que en cuanto a SEO no cometamos ningún error yo os puedo decir de errores que se han cometido que me he encontrado hay veces que yo que sé por ejemplo tienes versiones de estas que es como un país en el que también se habla un idioma más o menos por no repetir el ejemplo de Alex pero en Irlanda también se habla inglés entonces a lo mejor tú puedes sacar para una web tuya te puedes sacar la versión dirigida a Irlanda que no tiene por qué ser igual que la de Reino Unido porque por ejemplo en Irlanda si hay euro y los precios van a ser distintos y tal entonces te conviene si estás en ese mercado te puede convenir tener tu versión para Irlanda por el .ie o por el .com barra ie lo que queráis pero claro alguno piensa pues es que mi principal versión en inglés es la del Reino Unido entonces voy a hacer la de Irlanda le voy a poner un canonical hacia la de Reino Unido no, no, no por favor no empecemos a hacer locuras ahí o sea tú quieres que Google sepa que hay una versión en Irlanda aunque tengas exactamente lo mismo y lo único que cambien sean los precios y tal si quieres que la sepa quieres que la indexe y luego quieres que esté dentro de tu versión de tu estructura de HR Plans para que en el caso de que alguien navegando en inglés y desde Irlanda esté buscando tus productos y tal pues en vez de servirle la página de Reino Unido que le sirva a ese usuario en concreto la página de Irlanda va a ser mucha mejor experiencia para ellos y Google va a estar encantado de hacerlo pero bueno si la canonicalizamos y decimos no, porque no quiero que me penalice por contenido duplicado porque es que tiene lo mismo que la de no, no eso no o sea que ya digo yo creo que en el SEO internacional y cuando partimos de que no tenemos una marca o un busón que la tuviéramos lo principal es no cometer cosas no cometer cosas que nos penalicen a nosotros y que hagan que sea imposible en esa línea ha ido desde el principio que ya digo que esto no es para todos pero en esa línea ha ido desde el principio hay veces que un error puede ser no tener el dominio del país y también yo siempre le advierto a los clientes antes de que si esto lo van a hacer es parecido a lo que ha dicho Alex que tienen que tener una estructura y unos recursos que los sostengan detrás pero luego también en plan vale si vamos a ponerle a nuestra marca un punto ECR un punto D para que al cliente alemán al cliente francés al cliente británico no le parezca raro luego tienes que tener en cuenta que antes de comprar por primera vez vas a hacer las típicas búsquedas de esto fiable para opiniones también van a mirar a lo mejor si tienes una dirección en Reino Unido una dirección en Francia una dirección en Alemania o si tienes un teléfono si no lo tienes a lo mejor lo que estás consiguiendo por poner el punto D y el punto ECR luego lo vas a perder porque luego van a decir ahí van no que están en Matalascanes y yo ahí no tal entonces aunque sea simplemente conseguir una dirección en un centro de negocios en esos sitios y luego que el teléfono que si llaman ahí que te redirija al teléfono pero que en la web dé la sensación de que estás cerca de ellos y tal eso también es muy importante y sobre todo si vas a jugar esa baza de a ver yo soy una marca internacional y que estoy en Francia como cualquier otro y tal pues entonces tienes que todos los elementos tienen que sostenerlo que no se te caiga vale y me quedo entonces que en todo este ecosistema el de tener dominio por país tendría sentido si vas a apostar específicamente por esos países ¿no? es decir que 25 países de golpe pues ahí perfecto esa estructura por idioma país pero si vas a en serie apostar por Francia entonces será bueno que tengas tu FR o tu sabes como dominio propio vale habéis mencionado antes aquí lo ven aquí lo ven solo un comentario rápido yo creo que yo lo he aprendido de errores de otros realmente porque cuando te contratan o llegan cuando ya ha caído la mitad de la BEP ahí te encuentras este tipo de casos nunca voy a olvidar un caso en 2014 ya es la primera vez que me encontré esto una BEP.com una agencia de viajes muy potente de España no voy a decir quiénes son porque yo creo que no sería muy bueno han tomado una decisión en base a que han visto TripAdvisor hace esto yo también lo voy a hacer vale lo que ha dicho Juan han migrado de la BEP.com a dominios locales en cuestión de días han perdido 50-60% de visibilidad en la mitad de los mercados porque no tenían marca potente ahí ni hacían actividades ni tenían recursos le ha costado entenderlo después de no sé 3-4-5 meses hablamos les enseñamos muy rápido del porqué le ha costado luego otros no sé cuántos años de volver porque estos cambios no siempre son tan simples hoy en día ahora mismo la estoy viendo esta vez sí que está otra vez en .com lo han hecho bien probablemente han recuperado algo imagínate cuando tú estás a nivel de travel no hemos tocado este tema y tú estabas en 30-40 países por tema de idioma pero realmente tú en el mundo hispanohablante estás bien en inglés todavía y el resto ya te sufre mucho pues un cambio así mal pensado te puede hundir la mitad de la facturación o más como mínimo SEO probablemente otros canales también y yo creo que estos son unos daños irreparables para mucha gente dudas ya más pequeñajas superado todo el drama de estructura de dominios una es cuando alguien entra en nuestra web cuando tenemos que plantearnos tener distintas versiones ¿cuál sería lo ideal? ¿qué sería lo ideal? preguntarle oye veo que accedes desde donde escoge versión o dársela por defecto y después es decir entiendo que el por defecto es detectar IP y que si no hemos acertado que sea ella esa persona quien cambie Víctor ¿tú qué dices? hombre yo creo que también depende pero yo creo que lo ideal sería dependiendo de del nada podrías enfocarlo a dependiendo del idioma predefinido de tu navegador pero claro por ejemplo eso sí que podría haber problema porque si yo lo tengo predefinido en inglés pero quiero que me muestre ciertas páginas español va a haber ahí una problemática y otra opción sería el poder enfocarlo a a la IP como comentaba entonces yo creo que la mejor opción aunque es verdad que todo depende sería por IP por el país en el que en el que te encuentres en ese momento Juan que ponía caras raras cuando hacía la pregunta a mí la la redirección por geolocación ¿no? por por la IP o lo que sea no me gusta en absoluto para SEO entiendo que para ciertos negocios puede tener sentido y tal pero entonces que sepan en cuanto a SEO y en cuanto a usabilidad esto puede dar problemas ¿vale? el primero de los problemas en SEO es que ya a Google ya le estás obligando a ¿sabes? ya le estás poniendo problemas para ver las otras ¿vale? porque sube de ir desde Estados Unidos esto ahora mismo todavía es así aunque dentro de poco parece que puede cambiar porque están muy hartos de que les pase eso en Google y entonces están empezando ya tienen planes o ya han empezado poco a poco a desplegar algunos bots que para estas circunstancias especiales webs que siguen haciendo esto van a empezar a rastrearles con un bot local digamos ¿vale? pero claro eso es una especie de parchecillo que está haciendo Google y que no tenemos que pillarnos mucho de que va a funcionar bien para nosotros o sea que en general si ponemos algo de eso deberíamos excluir a Google ¿vale? es decir a Google que les dejes como hacen todas las webs que vaya rastreando que vaya yendo de página a página y que en ningún momento le redirijas tú porque detectas que está en Estados Unidos ¿vale? para los usuarios tampoco me gusta y tampoco me gusta y te lo voy a decir ¿por qué? porque yo soy alguien que yo veo muchas webs en inglés en vez de en español ¿por qué? porque es más cómodo para mí me gustan vamos te diría que el 80% de los servicios los tengo en inglés que en español y tal si me estuvieran haciendo estas cosas a mí me estarían machacando pero no solo eso imagínate alguien que viaja que tal que está acostumbrado te has ido de viaje estás ahora pasando unos días en Alemania pero vuelves a España en dos días y quieres comprar en tu web español habitual vas a entrar y te mandan a Alemania pues no señor o sea si tú ya tienes lo principal es si le vas a hacer algo de este tipo lo principal es recordar como el historial de tu usuario ¿vale? para un usuario que ya te haya visitado antes en general sírvele siempre la versión que ya hubiera visitado previamente y luego la otra la primera que has dicho a mí me gusta es decir si tienes una versión que para ti es predominante y dices mira en general yo serviré esta ¿vale? si han entrado por aquí serviré esta pero ofreceré la posibilidad de cambiarla si detecto por IP o por idioma del navegador o lo que sea que el usuario navega otra eso es muy típico que entres a mí me pasa mucho precisamente por eso porque suelo entrar por las versiones en inglés pero me detectan que estoy en España o que navegó esta en español y me suele salir una burbujita arriba te interesa navegar por la versión es poco invasivo pero lo otro es mucho más invasivo mandarte directamente a la web en español tal a lo mejor yo lo quiero ¿sabes? entonces te dan esa opción está bien yo creo que la mayoría de usuarios no van a estar demasiado perdidos sino que si la opción le interesa lo van a ver y la van a poner y si no les interesa pues nada la dejarán ahí y con el tiempo se quitarán de fuera vale o sea que es como lo que no puedo entender Juan en ese caso que comentas es imagínate que yo hago mi primera visita desde Francia a pullandver.com y entonces en esa primera visita ¿qué sería lo ideal? porque Pull&ver en concreto es de los que pregunta directamente en plan no te deja acceder a la web te dice ¿qué versión quieres? vale es que Pull&ver ¿qué sería lo ideal? te lo pregunto obligado no estoy seguro pero creo que es el caso de como una una multinacional muy dispersa por todo el mundo entonces no tiene en general no tendrá ninguna preferencia en el país estoy hablando más bien pues eso si tú eres una web que ha salido de España y que se está internacionalizando a 4 o 5 países a lo mejor dirás en realidad por pura estadística según Analytics hasta ahora el 80% de la gente que me ha visitado más bien le va a interesar la versión española entonces yo puedo más bien optar por defecto por dar la versión española pero si detecto que alguien no está en España o que su navegador está configurado para otros idiomas darle esa opción para Pull&ver probablemente lo único que tenga sentido es esa home aséptica cuando no se sabe y selector ¿vale? porque a mí tampoco la usabilidad en el fondo no es buena pero no es una información que te obliga a dar antes de llegar al contenido es que la alternativa digamos la de ya me sirvo la versión que yo entienda que este usuario está o lo que sea quiere decir que a Google le estás poniendo siempre 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 a Estados Unidos entonces salvo que como he dicho antes hagas una excepción para las IPs de Google que todo el mundo puede saber cuáles son ¿vale? y eso no tiene ninguna dificultad pues salvo que pongas esa excepción creo que la redirección por IP o por cualquier otro tal así a a Cholón pues suele dar también problemillas no se ha venido ¿vale? Alex ¿tú qué dirías para romper este empate? Parcialmente estoy con ellos pero digo parcialmente porque punto por punto pero rápido porque creo que nos va acabando el tiempo a mí estas falsas home como las llamo que es un language director siempre y cuando esté bien implementado a nivel técnico me parece bien se lo pueden permitir los Zaras los Cure Bens los APA lo que quieras pero a priori cualquiera que no es tan grande yo he visto muchos errores ¿por qué he dicho falsa home? porque muchas veces a nivel técnico es como una capa un overlay un CSS lo que sea hay diferentes soluciones ¿vale? y nosotros en su momento lo hemos vivido con Cataluña en Caixa hace 10 años ya con idioma no existe esto con idioma catalán ¿no? y español que puede cambiarlo el tema es el siguiente cuando tú trabajas digital VR o los periodistas cubren la temática ellos no van a enterarse ahora dónde está tu verdadera home ¿qué hacen? coger la punto com la meten dentro del hyperlink ojalá te hacen un do follow pero a priori es lo que ocurre ¿no? lo hacen rápido no tienen que entender SEO ni la web ¿qué ocurre cuando tú tienes realmente esta punto com limpia asignado a un language selector te van los enlaces a una capa o totalmente otra URL que la home verdadera de tu país entonces yo creo que ahí es un tema que no me gustan language selectors como la capa pero cuando aterizo una web que puedo elegir fácilmente el idioma esto es número uno número dos a ver yo navego mucho en alemán estoy con Juan que prefiero inglés el Chrome lo tengo en inglés el portátil lo tengo en inglés pero vivo en España ¿sabes la dificultad que yo tengo con muchas webs que abandono rápido y acabo comprando en Amazon? esto ocurre más de lo que te imaginas ¿por qué? porque de hecho en la ponencia que tú estabas usaba un de estos casos que yo acabo en una versión y no puedo salir de ahí y yo soy un usuario avanzado es decir puedo cambiar incluso la URL pero no me deja me vuelvo a la versión entonces simple hdflank y que funciona por hdflank para las campañas PPC si haría por IP potencialmente o incluso por el idioma tengo un cliente en Grecia que la mayoría de la gente compra en inglés pero hay muchos españoles también ahora él tiene productos que se compran en situ imagínate la entrada a Acrópolis se compra algo así en el momento tú estás en Grecia con tu móvil en español la IP probablemente de Canarias porque esto es lo que me pasa a mí estando con Movistar estoy en Alemania la IP es de Canarias no me preguntas por qué entonces imagínate si esto me ocurre mucho habrá que hablar con esta gente por qué hace así no lo sé entonces ¿qué ocurre aquí? yo creo que el tema de hacerlo por idioma para campañas de pago sí que tiene sentido porque tú en campañas de pago el ad copy lo mejor es mostrarle el idioma de la persona en sí yo podría ser un español que estoy en Grecia comprando una entrada a Acrópolis pues a lo mejor el ad copy el Google Ad Text me lo muestras en español perfecto pero luego también este mismo cliente podría hacer targeting de la publicidad a una persona que está en España porque lo que busca es un crucero de cuatro días por Islas Griegas tú algo así no compras en situ es un viaje de cuatro días te cuesta mil euros tú lo buscas desde tu país origen ¿vale? entonces yo creo que para publicidad sí lo que ha dicho Juan totalmente de acuerdo y el otro tema por temas de IP y no me quiero meter Víctor con lo que has dicho esto se puede y yo en el mundo deseo por IP solo veo fallos con esto porque mira es lo mismo por viajar tenemos clientes en Bélgica Alemania Luxemburgo y Holanda ¿sabes cuántas veces nos da un contenido erróneo en las zonas fronterizas? ¿sabes cuánto tráfico de Albania que podría llegar a Italia si no lo haces bien? ¿sabes cuánto Belga por ejemplo podría consumir contenido de Holanda porque hay una parte francesa y otra holandesa y no está bien esto? entonces yo creo que ahí por esto yo prefiero dejar el H2Flan que funciona a través de navegación además para Google esto es lo que menos cuesta y sobre todo cuando entras por UX que ha dicho Juan en mi experiencia es arriba de todo directamente poder cambiar el idioma y el país para mí es lo mejor y es lo que a nuestros clientes menos problemas le dan vale coincide entonces esencialmente aunque se enrolla mucho el Alex con lo que dice Juan en plan una versión predominante pues que puedas coger el idioma me despisto un poco lo que dices del H2Flan porque claro al final dejarlo a criterio del H2Flan es en el fondo decirle que si está en este país le ponga esto y eso en el fondo es lo mismo que ponerlo por IP ¿no? ¿Puedo yo aportar algo? claro es que como ya ha dicho Alex es que aquí es bastante importante de dónde viene el tráfico ¿vale? o sea y sobre todo pues en cada proyecto de dónde viene el resto proyecto donde la mayoría del tráfico viene de directo y tal a lo mejor tenemos que tomar un poco de otras medidas para intentar llevar al usuario viene a dónde queremos pero en un proyecto en el que dices todo viene de Google ¿vale? todo pues entonces confía en Google hazle un buen etiquetado de H2Flan y Google va a servir en la SERP si todo te está viniendo desde la SERP de Google deja que Google ya mande a la página en teoría ideal para ese usuario al cual Google ya conoce porque digamos que Google te sirve una u otra porque ya sabe un poquito tus hábitos de navegación tu historial dónde estás ahora tal y cual entonces él no falla mucho ¿vale? entonces ahí es cuando sí podemos confiar mucho en H2Flan eso creo que es por donde por donde iba a darles hay otros proyectos en los que si el SEO es como la decima fuente de tráfico y en realidad es de redes sociales de no sé qué de no sé cuantos pues a lo mejor ahí sí que hace falta un poquito de pastoreo y de tal para que no te estés quedando con usuarios por los lados pero vamos que sí tengo de acuerdo con lo que ha dicho Alex de que lo de la IP luego es que es fallón encima o sea esos sitios que a veces te dicen desde dónde estás visitando ¿vale? pues habréis dado cuenta de que muchas veces te sitúan a 200 kilómetros por cuestión de tu centro de datos por donde te han redirigido lo que sea y tal ¿vale? entonces y si ocurren esos fallos pues pueden perder perfectamente que un tío que está cerca de la frontera de Marruecos pues que le estén dando la web de Marruecos y eso pues es que es mala usabilidad ¿vale? o sea que no tenemos que hay que intentar no asumir cosas sobre los usuarios como plana de pobrecillos no se han cambiado el idioma deben ser muy torpes tal se lo voy a hacer yo a ellos tú déjalo como ha dicho Alex arriba y a la derecha clarito el selector de idioma que es donde tiene que estar ¿vale? y ya el usuario se encargará si no le gusta la versión en la que ha caído perfecto comprendido última ronda entonces ya de despedida sería una web que vosotros hayáis visto y digáis pues mira como referencia para alguien que lo está haciendo correctamente echadle un vistazo a esta para que la gente que nos escucha pueda copiar vilmente su estrategia empezamos por Víctor García pues yo por decir una web que no sea típica y que es chiquitita y que relativamente chiquitita dentro de mi sector de productos para fiestas diría Funidelia que se han convertido en líderes en el nicho de venta de disfraces a nivel europeo y que empezaron desde España y han sabido internacionalizarse de manera correcta en diferentes países europeos pues teniendo una estructura de urls en este caso por subdirectorios teniendo bien estructurado los hrlan por país e idioma y que creo que han sabido pues además jerarquizar bien esos contenidos en base a cada tipología de cliente por país sabiendo traducir esos idiomas y además trabajando bastante bien el tema del link building o bueno notas de prensa etcétera para aparecer en diferentes países y que les ayuden a difundir sus contenidos así que la verdad que estuve echando un vistacito para decirle una web no tan típica en plan Amazon y la verdad que me gusta mucho como trabajo pues fíjate que estoy cotillando y supongo que por esto de que me ubica tan bien en español en España llego a funidelia.es y no encuentro forma de cambiarme de país no eso es que la verdad que no lo tienen si no me equivoco entiendo que igual creo que no lo tienen si no me equivoco que igual tienen un funidelia.fr o no si 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 que tienen porque ahora voy a desvelar he trabajado con ellos hace no sé 6-7 años justo en el mercado alemán es interesante Víctor que lo dices yo aquí si Javier de Funidelia escucha le veo de vez en cuando no voy a decir nada pero yo creo que en cada sitio hay ciertas dificultades yo creo que es difícil de nombrar una vez que lo hacen bien porque hay muchos temas y yo creo que en caso de Funidelia tiene que ver mucho con SEO local por lo que lo que hacen pero yo puedo decir que durante muchísimos años lo han sufrido en algún mercado como Alemania y no estoy seguro si está insuelto porque claro entras a un mercado muy complicado pero bueno es un ejemplo en este caso de estructuración por dominios locales en mi cabeza apunté como tercera opción tiene Funidelia.fr .de y que se la juega a que en cada SEO por HRFlan como decía Juan pues ya lo lleve a Funidelia creo que han conseguido respecto a esa estructura de URLs posicionar bastante bien en los diferentes países y más se ven en cuanto a que se han convertido en líderes a nivel de ventas y uno de los canales principales que han trabajado creo que han trabajado ha sido el SEO es verdad que lógicamente como comentaba no todo está perfecto y es complicado encontrar una empresa mejor que no sea pues que tenga dinero infinito entre comillas y que haga todo bien pero es un ejemplo que creo que es interesante Alex yo creo que has dicho una cosa el tema es en travel creo que Juan también ha hablado en travel es una cosa tú normalmente no vas a comprar los disfraces estando en un país para comprarlo en otro no es habitual yo creo que a esto hay que añadir un poco también ahora ciertos sectores cuál es el comportamiento del usuario ¿vale? porque el usuario que viaja puede ser que entra a ver de retail para comprar ropa totalmente ocurre en travel sobre todo en unos otros SEO local restaurantes no sé negocios locales pero tú luego cuando hablas de cierta cosa específica como disfraz a mí no se me ocurre viajar a otro país y comprar un disfraz online no sé eso lo digo como un poco contexto entonces ayer a lo mejor no le hace falta hacer esta navegación ellos sabrán yo sé que manejan bien los datos y si no lo hacen tendrán alguna razón por qué no lo hacen y su ejemplo Alex Zarnatowski no tengo no conozco ninguna web que lo haga bien no ya me he mojado mucho en este podcast y como me conoces desde hace muchos años no me corto al decir las cosas como las veo yo creo que nunca quiero entrar a criticar a nadie también por decir cosas que han hecho bien Zalando para mi gusto hacen muchas cosas bien de hecho les uso como cierto ejemplo conceptual para la estructura de URI cuando hablamos ya de un tema que no tiene que ver con dominio tiene que ver con los filtros es decir cuando tú tienes imagínate 100.000 SKUs por país cada zapatilla tiene 10 tallas y 5 colores y luego otras cosas para qué tipo de deporte o ocasión yo creo que se añade a otra complejidad que Rubén no sé si quieres mandamos otro podcast para hablar de estructura de URI en estos casos lo que haces Zalando bien es tener URI fijas para SEO para rankear a través de tráfico y todo tipo de filtros combinaciones que lo usa simplemente por webis hay también muchas webs que luego indexa todo este chorro de combinaciones y se acaba mal o mucha gente que tiene una URI fija y luego te muestra mil variaciones sin tener la segmentación de categorías a extremos ahora no tengo ninguna clara porque yo creo que simplemente hay muchas buenas y Zalando definitivamente a veces lo uso pero cuidado porque he dicho Juan si tú eres un pequeño e-commerce y dices ellos lo hacen así lo voy a hacer probablemente vas a cometer un error bastante curioso Zalando también tiene estructura por dominio por país y me pasó lo mismo entré en Zalando.es por Google y ya no me deja cambiarme entré en Zalando.d y ahí sí que me deja escoger solo en el punto d entre la versión alemana pura y la versión en punto como su dominio para la versión en inglés sí aunque no hayamos dicho esa opción como la favorita en cuanto a estructura de URL pero podemos ver casos como estos que hemos comentado que en base a su tipología de negocio puede estar bien implementado y que vemos que funciona bien porque tiene ciertas ciertas estructuras de HRLAN etcétera bien implementadas y realmente pues funciona Juan algún ejemplo de alguien que digas que lo hace medio bien ya no digo bien completo que si no se nos va a empadrar no hay mucha gente que lo hace bien a ver mi ejemplo canónico así suele ser Zalando ¿vale? no viene a mí no solo en esto en la situación de la que la se tiene sino bueno no sé usabilidad es una web no va a sorprender a nadie ¿no? muy cuidada y tal y que creo que casi todas las decisiones tienen sentido pero vamos que son Zalando que no todos somos Zalando y luego a ver voy a dar otro voy a tener que ser un poco como abogado del diablo porque como los que habéis dado son con excesiones de país voy a dar otro que utiliza como la marca global ¿vale? Shopify.com Shopify.com tiene 38 versiones de idiomas ¿vale? cuando miras su HRLAN salen ahí 38 versiones de idiomas y todas están colgando de Shopify.com ¿vale? ¿por qué creo yo que esto está bien para una marca como Shopify? bueno Shopify es muy conocida no tiene un producto físico que tú tengas que estar preocupado de si llega a tu casa desde donde lo envían y tal si no es un producto digital entonces ahí creo es como Facebook ¿no? no sé o sea el Facebook estos productos digitales creo yo que no no necesitan tanto esto y luego ¿cómo han gestionado las URLs para cada país o combinación de país idioma? esto está bien porque efectivamente hay sitios donde tienen que hacer excepciones pero en general han optado para mí por la versión como más amigable siempre que les vale o sea por ejemplo Canadá tienen dos para Canadá ¿vale? digamos como la más canónica debería ser Canadá en inglés ¿no? que es barra CA es unifar.com barra CA pero si quieres la carada la versión de Canadá en francés ahí ya tienen barra CA guión FR claro si para hacer esto si para hacer esta sola excepción le hubieran puesto a todas las URLs de los 38 posibles versiones el país guión idioma y tal habría quedado mucho más feo más posibilidad de que la gente se confunda tal entonces ahí lo que hacen es adaptar las posibles excepciones pues hacen un pequeño parchecito pero tienen una política global en la que queda todo como más fácil y más bonito ¿vale? a ver yo ahora mismo a lo mejor le sacamos algún fallo y tal y cual sobre todo porque son muchos países de muchas versiones pero yo siempre me ha parecido que lo hacían bastante bien y luego otra parte que hacen bastante bien y que no hemos hablado casi es que adaptan bastante el contenido al país o sea por ejemplo tienen un blog en español que la verdad es que está bastante bien ¿vale? o sea ya no me acuerdo ahora si lo utilizan para toda la esfera hispanohablante o solo para España pero da igual o sea ves que está bien incluso hay temas que parece que han hecho solo para esa versión de blog y tal y supongo que en otros países será parecido ¿vale? entonces para mí todo eso son decisiones correctas claro de nuevo estamos hablando de una marca muy grande con muchísimos recursos o sea lo que dedica Shopify a trabajar su web pues imagínate ¿no? pero vamos por poner un ejemplo donde el .com creo que está luego bien gestionado para un montón de versiones que morro el Juan que claro aprendió de que vosotros escogiste uno de dominio local y aprovechó para sumar pero cambió la marcha porque Rubén pero para hacer parimeo también a dominios locales sí que tengo otro trading.com lo hace bastante bien todo el tema de dominio internacional tiene otras dificultades yo creo que David Martín ha salido en muchos podcasts también o muchas entrevistas yo creo que es un negocio que ha crecido pero si tú navegas ahí cambias tiene un montón de países un montón de idiomas pero realmente creo que a nivel de Archery Frank si no me equivoco ¿cuál es la web? perdón trading ah trading sí sí claro tiene no sé cuántos idiomas no sé ahora y países creo que si no me equivoco el otro día escuché que son 150 160 una barbaridad y tú si tú navegas y cambias las combinaciones siempre te acaba llevando a un language targeting es una .com luego un idioma por ejemplo DE es para nivel global PL, FR, etc es muy curioso pero luego a nivel de Archery Frank creo que tiene 17 definidos tú puedes como usuario cambiar tantos países idiomas las mezclas como te da la gana pero sin sufrir realmente ninguna o poca experiencia negativa entonces yo creo que errores podemos encontrar todos pero directamente ellos viendo el alcance que tienen la complicidad que tienen creo que lo hacen muy pero muy bien a nivel de dominios y idiomas Trading es un caso particular porque es lo que te dices te permite escoger país e idioma la realidad es que su segmentación es dominio principal y subdirectorio por idioma puro por idioma pero te permite decir ¿a dónde tengo que entregarte el paquete? entonces te va a cambiar el shipping to en plan el país en el que estás pero siempre podrás estar en Bélgica y tenerlo en Bélgica en danés en plan no tiene ningún problema estás diciéndole solo con el país la donde hay que entregar el paquete lo que la realidad es que solo segmenta por idioma interesante vale y nada con lo de Shopify está genial lo único que claro en comparación con Craftelier por ejemplo oye pues igual veo lo de Craftelier más ordenado porque al final ya parten de la base de que en todo momento dicen español México ¿no? aquí parece que esto lo pone MX de hecho Shopify tiene el shopify.com barra MX ¿no? supongo que en el fondo para el usuario es más amigable porque no lo hace pensar en por qué la URL es guión MX o cosas así pero a nivel ordenado se me hace más ordenado esa versión de lo de siempre cuanto más cortas mejor y cuanto menos caracteres raros mejor para usabilidad eso eso seguro vale o sea que a un mexicano tenga que poner LS guión al mexicano no le gusta vale si solo tiene que poner MX seguro que le parece mejor pero bueno ya te digo que bueno lo pusieron así pues lo hicieron así para todos los países pues oye está bien yo no recomendaría mucho menos esa web ni a ninguna que lo haga así que vayan corriendo a cambiar y ya está pero pregunta Rubén pregunta Rubén por qué tiene marketing directo perdón marketingforcommerce.com en MX esto el otro me lo explicó yo tengo .net .mx .co y .cl es decir yo he apostado por la versión de Zalando y de Funidelia de dominios locales pero no solo ahora vamos a ver podemos contar una cosa más de lo del inglés es cierto que últimamente hemos abierto la versión en inglés y esa la hemos abierto dentro del .net .net barra en en el fondo cuando se hizo las versiones locales era pensando en ser de verdad un medio local es decir que nos parecía poco creíble que el marketingforcommerce.net barra MX la gente lo entendiese como medio local lo sois porque en México montáis vuestros propios eventos o sea que tiene más sentido que no estar intentando organizar y patrocinar unos eventos con marketingforcommerce.net barra MX o sea ese evento de presencia que tenéis ahí tiene sentido con la estación de dominio mientras que lo que bueno se puede decir lo que hemos optado por hacer para el idioma inglés es más bien pues intentar aprovechar el SEO y una serie de búsquedas en inglés y tal no tenéis una presencia como tal ahora mismo en Reino Unido o en Estados Unidos o tal a lo mejor ya el momento llega y en ese momento habría que pivotar a lo mejor y tener un dominio de esos países pero ahora mismo pues te sirve aprovechas efectivamente la autoridad del dominio grande y el presupuesto rastro que tiene el dominio principal y oye funciona bien verdad no está funcionando tan mal ha ido subiendo muy rápido pues nada chicos nos hemos pasado un poco bastante de nuestro tiempo previsto pero mira que se enrolláis de verdad así que nada Víctor García Parra Álex Karnatowski Juan González Villa muchísimas gracias por abrirnos un poco vuestra mente sobre vuestras opiniones y experiencia con el SEO internacional ha sido un placer igualmente igualmente chao hasta luego hasta luego Bueno no sé a ti pero a mí me ha servido para aclarar bastante el panorama yo me quedo con la opción de un dominio global con subdirectorio por idioma guión país aunque asuma que pueda haber ciertos matices en función de focos de negocio y la opción alternativa sería la de los dominios locales por país que siendo el plan B como comentábamos hay mercados como el británico francés alemán o italiano que vaya por dios son los más cercanos de nosotros que si no tienes dominio local va a suponer un freno en la conversión así que habrá que tenerlo en cuenta en ese esquema ya me dirás qué te ha parecido con qué solución te quedas tú recuerda los mejores artículos sobre el sector online en marketingforicomers.net tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital latinoamericano no te olvides de suscribirte a este podcast dejarnos 5 estrellitas en spotify y nos escuchamos el próximo día de la mañana hasta a día ya hasta princip conduz las noches matrimonial coil rix